www.feyyaz.com 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 Me llamo, soy Rafael Alejandro Luna y estoy ya haciendo mi práctica en la fundación. Todos los días me levanto a las 7 de la mañana, desayuno, me reparo para las 8 de la mañana a terreno. Lo primero, hago mi recorrido, saco observo, anoto lo que veo, saco fotos a la basura y le saco la foto de los perros que están en el área de limificación. Son 10 estaciones. El recorrido es la estación 1 hasta llegar a la estación 5, 6, hasta la estación 10. No está allá. Anoto si hay amenazas, jotes. Ahí lo empiezo a anotar en mi libreta de amenaza. Esta es parte del trabajo del letrero que está botado. Y ahora, igual si hay basura, igual la recojo y igual la hecha en una bolsa. Me gusta salir a terreno, hacer mi trabajo bien y lo otro, aprender cada día más cosas nuevas. No, no sabía que pongamos un jote, un aguilucho, no sabía que identificar la ave. Eso me iba a costar. Ahora puedo decir, ah, va pasando un jote, puede pasar un aguilucho, una gaviota dominicana. La identifico bien. Profesor León, del programa de integración, el programa PIE, que me ha ayudado en comunicarme con las personas. Yo estoy así en conservar el gavetín, en dejar mi chilla todo limpio y decirle a la gente que no boten basura afuera de la calle, porque esa basura se puede volar, las personas que van transitando por el área de identificación. Y decirle a esas personas que no entran ahí porque si está el gavetín pueden quebrarlo un huevo. Igual decirle a esas personas que no lleguen a hacer el área de identificación.